Cuba Información Vamos a conversar sobre Colombia, cómo va el proceso de paz, cuáles son los mecanismos para que colectivos importantes del país participen en la construcción de la paz, por ejemplo, el exilio político y sobre otras cuestiones de lo que está ocurriendo en Colombia y sus ramificaciones hacia otros lugares de América Latina. Y vamos a conversar con un amigo de nuestro equipo, con Jorge Freiter Florian. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola José, muchas gracias nuevamente por compartir esta tertulia y bueno, dispuesto a transmitir el tema de Colombia. Tú recientemente participabas en un encuentro de exiliados, exiliadas en Europa que se celebraba hace unos días en Berlín y allí analizabais lo que está ocurriendo en vuestro país, también las posibles formas de participación del exilio político en el proceso de paz. Uno de los asuntos que ahora está en la agenda política, también en la agenda informativa, es el asunto de la comisión de la verdad. ¿Qué es la comisión de la verdad o qué quiere ser la comisión de la verdad? Bueno, el tema de la comisión de la verdad en el contexto del conflicto social armado colombiano es producto del tratado, del acuerdo de paz que suscribieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FAREPE, y el establecimiento colombiano a cargo de Juan Manuel Santos y por parte de la FARE del señor Timochenko, quien firman ese acuerdo y que dentro de esos puntos que suscribieron ahí, dentro del punto número 5, que es el punto de víctimas, que es el punto que ha traído más controversia en todo este proceso de paz, dentro de ese punto salen dos elementos muy importantes, que son la comisión de esclarecimiento de la verdad, por un lado, y por otro lado estaría la comisión de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto colombiano. Esto es marcado en lo que el acuerdo denomina como el Sistema Integral de Justicia, Verdad y Reparación, que en sí es toda una nueva jurisdicción especial para la paz, donde se va a comenzar a plantear un nuevo orden jurídico para este marco del proceso de paz que se suscribió en el Teatro Colón. Es un elemento muy importante porque en todos estos años, en todas estas últimas décadas de confrontación en el conflicto colombiano, no ha existido en sí una comisión que se encargue de estudiar crímenes que el Estado colombiano y que el paramilitarismo colombiano ha estado implicado directamente. Entonces, esta comisión de la verdad va a jugar un rol importante porque aquí se va a encontrar, vamos a encontrar una pelea de relatos, una discusión de relatos, una diferenciación ideológica de la versión que tiene el establecimiento colombiano sobre lo que ha pasado en el conflicto social armado, pero por otro lado también lo que han vivido las víctimas del terrorismo de Estado y la versión también de la insurgencia, porque ellos también tienen una versión de país. Pero curiosamente el relato que se impone, por lo menos en los medios de comunicación y que de alguna manera está tratando de calentar el escenario previo a la instalación de esta comisión de la verdad, es que ha sido la guerrilla la que ha cometido determinados crímenes y de alguna manera se habría enfrentado a la población colombiana. Ese es el relato que leemos prácticamente en la prensa oficial, tanto la de Colombia como la del Estado español y otros lugares, y sin embargo pareciera como que el Estado colombiano prácticamente no haya hecho nada. Sí, el Estado en realidad ahí enseguida pone a funcionar su maquinaria mediática y su maquinaria de todos esos académicos que verdaderamente están articulados hacia el sistema colombiano y que defienden la doctrina de la lucha contra insurgente en Colombia y que defienden la tesis del terrorismo de Estado. Eso hay que dejarlo claro. Lo que pasa es que en un escenario de la comisión de la verdad es importante que las víctimas sigan siendo el centro del debate, sigan siendo el centro del tratado de paz, del acuerdo de paz, pero que también los movimientos sociales, los exiliados, los campesinos, el movimiento sindicalista, los estudiantes puedan estar en esa comisión de la verdad. Porque es muy importante a partir de ahí construir el relato de las víctimas del crimen de Estado y construir el relato también de aquellos que padecieron y padecen esa lucha contra insurgente, que en realidad también tiene que entrarse a estudiar lo que planteaba el profesor Renan Vega Cantor, que es la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto social armado, en la comisión histórica y sus víctimas, que fue también una comisión que se creó para hacer un análisis histórico del conflicto social armado. Entonces yo creo que es importante ese espacio, ahí en ese espacio hay que dar ese debate y yo creo que ahí tienen que ir las voces que nunca han tenido voz para construir ese otro relato que no es el relato de Juan Manuel Santos, que no es el relato de los militares, que no es el relato del paramilitarismo, sino es el relato de las víctimas que han sufrido en carne propia toda la persecución, la revictimización, el desplazamiento, el exilio político por parte del paramilitarismo, del Estado colombiano y de sus fuerzas militares. Decíamos en la presentación que habías participado hace escasas semanas en el segundo encuentro del exilio político colombiano en Europa, donde se planteaban las formas o los desafíos para realmente implementar una participación activa del exilio en el futuro de Colombia y también en esta comisión de la verdad. Sí, prácticamente ahí se discutieron varios temas trascendentales. Yo creo que uno de los temas importantes que se mostró ahí es posicionar a la constituyente de exiliados y a esa colectividad de exiliados en que es un sector gremial frente a todo el escenario político y social dentro del movimiento social y político colombiano, que es un sector gremial frente a eso. Y por otro lado también, ¿cuál va a ser la propuesta en materia de jurídica y política en la aplicación de los acuerdos desde el punto de vista de los exiliados políticos? Y también, ¿cuáles van a ser las demandas y cuáles van a ser los casos que se van a posicionar en la comisión de la verdad, la comisión de esclarecimiento y la verdad, que ya está en esa fase de constitución en Colombia? Veíamos una, te iba a decir una foto, porque las fotos no se han visto, pero leíamos en una nota que dos de los personajes políticos más siniestros de la derecha y de la ultraderecha colombiana, que son Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, se reunían con Donald Trump, con el presidente de Estados Unidos, indudablemente, para tratar de encauzar su política exterior en torno a Colombia, hace una especie de regresión al pasado, ¿no? A una regresión, bueno, pues a un escenario de confrontación armada de la que, sin duda, ellos vivieron. ¿Cómo ves tú? ¿Ves esto como una posibilidad, como un peligro? ¿También es cierto que va a haber, no dentro de mucho, elecciones? ¿Cómo estás en el escenario? Sí, esa reunión demuestra la oposición, primero que todo, al proceso de paz, y segundo que todo, yo creo que es un movimiento que hace no solamente la derecha, la derecha colombiana, la oligarquía colombiana, sino la derecha y la oligarquía latinoamericana y caribeña. ¿Por qué? Porque vemos que, por un lado, el señor Andrés Pastrana firmó el Plan Colombia y el plan, inicio del Plan Patriota, ¿no? con el Congreso de los Estados Unidos, con el Senado de los Estados Unidos, que fue prácticamente toda la primera avanzadilla para toda esa lucha contra insurgente que fue financiando los Estados Unidos para todo el territorio colombiano, ¿no? hasta el punto de que en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se consolida mucho más con su política de seguridad democrática y con volver a ratificar, ceder la soberanía nuestra, la soberanía nacional, para posicionar militarmente y geopolíticamente siete bases en territorio colombiano, que vulneran no solamente la soberanía de Colombia, sino la soberanía de todos los países latinoamericanos y caribeños. Porque prácticamente eso también se ve como una posición neocolonial, ¿no? Seguimos con el tema de que los Estados Unidos siguen enviando soldaditos a Latinoamérica para poder demostrar su fuerza militar y política, ¿no? Yo creo que eso es lo que ellos están empujando ahí para que, para, por ejemplo, seguir desestabilizando con el paramilitarismo y con las fuerzas militares colombianas el proceso bolivariano en Venezuela, pero que también intentan desequilibrar también otros procesos, ¿no? En Latinoamérica, en Centroamérica y todo. Y por otro lado también es que vemos que este señor, Andrés Pastrana, pues califica a unos señores que prácticamente son terroristas en un país como es el país, la hermana república bolivariana de Venezuela, donde están cometiendo actos directamente de terrorismo contra la población revolucionaria y bolivariana ahí en Venezuela y que tienen esos directos con el paramilitarismo. El señor Andrés Pastrana financia esos grupos, está apoyando a esos grupos y los llama diciendo que son prisioneros y prisioneras políticas, cuando en Colombia, en territorio nacional, tenemos 9.500 prisioneros y otros prisioneros más en condiciones de extradición en los Estados Unidos. Por ejemplo, está el caso del profesor Simón Trinidad, que es uno, Juvenal Herrera, que es uno de los representantes plenipotenciarios en la mesa de conversaciones y que es uno de los que se necesita la firma de él para la dejación total de las armas de las FARC, ¿no? Entonces vemos que esa incoherencia política que manejan estos señores para poder maquillar toda una realidad política y social que viven nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. Entonces yo lo veo como una agresión directa hacia el proceso de paz, una agresión directa hacia el proceso bolivariano y vemos que, en realidad, lo que ellos quieren no es una salida dialogada a los conflictos en Latinoamérica, sino es una salida a través del conflicto y a través de la metralla y de la bota militar. Eso es lo que quieren estos personales. Por último, el proceso de paz en general, bueno, hay muchas voces críticas con qué es lo que está haciendo el gobierno, no está cumpliendo muchos de los acuerdos concretos, directos, de apoyo, por ejemplo, logístico, a los guerrilleros y guerrilleras. ¿Cómo está todo esto? Bueno, eso el Estado colombiano lo que está haciendo es dándole dinero a unas subcontratas para que financien el tema de la alimentación en algunas zonas veredales de transición y normalización, que son las zonas donde están las unidades guerrilleras en diversos puntos de la geografía colombiana. Entonces, en esas zonas han llegado las unidades guerrilleras, pero el Estado colombiano no ha construido ni los baños, ni hay agua potable, ni hay habitaciones, ni nada. Entonces, la misma insurgencia, la misma guerrilla tiene que crear con sus condiciones y sus infraestructuras propias que tienen sus casas, sus baños y sus gestiones y establecer también sus mecanismos de alimentación, porque se ha presentado una denuncia que ellos han hecho, que justo ha salido a través de uno de sus medios de comunicación en ese Noticias, donde muestran públicamente que en algunas carnes de vacuno y todo, dentro de estas carnes hay vidrio, hay vidrio, hay clavo, y todo esto es para atentar contra la salud pública de los insurgentes. Y por otra parte, también se le violenta a muchas mujeres insurgentes el derecho a recibir la sanidad y a recibir también un trato digno para poder tener a luz a sus niños y niñas en muchas de estas zonas veredales de transición. Y incluso están existiendo también unos carruseles de contrataciones y de corrupción también que están amparados por el Estado colombiano en esto, y que lo ha venido denunciando el secretariado en diversas zonas de Colombia, el secretario de la FA.